Amigas, amigos, en esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema muy importante que está a la puerta, el tema de las vacaciones de verano. Normalmente durante el curso escolar, las familias, muchas familias, viven un tiempo muy acelerado, que el verano se presenta como una ocasión de apaciguar el ambiente familiar y retomar muchos temas que son muy importantes en la vida familiar. En primer lugar, hay que apaciguar el ambiente familiar para poder retomar los temas que son comunes en la familia, los temas que interesan a los hijos y a los papás, que interesan a la convivencia, para retomar el clima verdaderamente positivo en la familia. Hay otro aspecto también que es muy importante, el desarrollar actividades que durante el año escolar no se pueden afrontar, actividades que tienen que ver precisamente con la formación de los hijos, con actividades que los hacen superarse y que benefician también al hogar. También es un tema muy importante en el verano retomar el tema de la fe. A veces, por las prisas del año escolar, no hay el tiempo, no hay la calma para hacer un ambiente de comunicación con Dios, de comunicación con la naturaleza, de salir al encuentro de familiares, amistades, personas que están en verdadera necesidad. Entonces, creo yo que si nos programamos bien, en el verano podemos atender esos vacíos de comunicación con Dios, de tomar su palabra en nuestras manos, de escucharla, de meditarla y de sacar para nuestra vida una enseñanza. Quienes son cristianos, católicos, tomar el catecismo de la fe cristiana y católica para profundizar en nuestra fe y descubrir que la fe no nos separa del compromiso familiar y del compromiso social. Al contrario, la fe tiene implicaciones, tiene exigencias con nuestra vida diaria y con nuestra vida de relación con los demás. Entonces, yo quiero invitarles a que en este tiempo de vacaciones de verano, apaciguado el clima de tensión y de prisas, retomemos temas que son muy importantes para la familia, son muy importantes para el interior de las personas y son muy importantes también para el ambiente social. Yo les bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!